Ores por Radio Laros en la amenaza a UPPB. ¿UPPB? UPPB. Oye, el IPM es la amenaza, ¿es que huye a revisar? ¿Ni mando a IBM? ¿Ores no le mando a IBM? ¿Ni mando a IBM? ¿Ni mando a IBM? ¿Ni mando a IBM? ¿Ni mando a IBM? Oye, ¿cuándo ores no me vino? ¿Por qué el IPM es de junio? Sí, sí, o sea, pues. ¿Tiene amenazas ahí por el compañero Gustavo Báez? Sí. Entre dos, es el Pueblo, es el Pueblo, pero... ...vamos ya a la iglesia, pero... ...es el Pueblo está aquí, pero... ¿La iglesia cada día? ¿La iglesia de diciembre y cada fin de semana? No, cada 15, o cada mes, o cada mes, o un mes, o... ...cuándo ir a visitar, o cualquier provita a mi hija. ¿La iglesia? ¿Cuándo en la iglesia? ¿Cuándo en la iglesia? ¿Aremos. ¿Cuántos años, cuándo en la iglesia? ¿Cinco o seis años? Sí, está mi escuela más. Si, suena el baño en mis mamás. ¿Tienes куда más o menos con esta gente? Si, con esta gente. No sé si le gustan mis mamás. no se mataron para venir a la escuela. ¿Y el resto de las mas viejas vieron? 5 años. Ayer 5 años. ¿Tienes que la sobra? Sí. Ya, ahí está la viento. Y esto hubo y cuándo? No, 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 no. Alfonso Cueca Llanó